Hola, bienvenidos a Disfruta Creando. Nuevamente, y para festejar los 60.000 suscriptores, quiero entregarles una nueva secuencia de fotos de trabajos terminados que ustedes me envían. Me siento muy orgullosa. Esto es una gran satisfacción para mí. Los dejo entonces que disfruten de estas creaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.